Hola que tal amigos, como están? Soy Fernando Muñoz, tengo 26 años, soy de Cartagena, actualmente estoy viviendo en la ciudad de Bogotá, mi satura es de 1,80, mi peso es de 72 kilos, me encanta la fotografía, lo que es el modelaje, lo que es la actuación, he tenido experiencia modelando y sé que tengo las actitudes para hacerlo. Quisiera participar en este nuevo proyecto que se llama la agencia del canal Caracol, sé que tengo las ganas, sé que tengo la actitud, soy espontáneo, soy chévere, soy muy alegre y pues espero contar con su apoyo. Muchas gracias. Gracias.